Hola chicos, soy Julián Menems y este es mi canal de YouTube. Quería mostrarles un reportaje que vi la semana pasada que me llamó mucho la atención y hasta hoy mi día libre tuve la oportunidad de comentárselo sobre el Blue Monday que, bueno, es un psicólogo británico que plantea que hay un lunes, después que pasaron la fiesta te diste cuenta que ya te gorda mi amor, no pudiste rebajar los kilos de diciembre la dieta comenzó el lunes y no pasó el martes la trayectoria de crédito te quedó endeudada y que el dólar en Venezuela ya va para los 4.500 eso pasa en la sociedad europea la gente se deprime simplemente porque no tiene razones por qué preocuparse, entonces se deprime porque no tiene razones para deprimirse, como diría Laureano Marquez así que, te deprimes y eso es muy común en la sociedad chilena muy común en la sociedad europea pero para uno esa vaina no es así en Venezuela estamos en el peor, del peor, del peor punto histórico como sociedad como economía, como todo y tú le preguntas a un venezolano, ¿cómo está? feliz, feliz mi amor, porque estamos vivos estamos vivos, hay alegría, favor, ganase un bonche un carbón, prende la braza mira ya Cali, trate al bicho Venezuela, papá, alegría si estamos vivos, estamos alegres eso es muy propio del venezolano entonces, quería compartir esto con ustedes para que se den cuenta lo triste que son otras sociedades y que nosotros debemos ser embajadores de nuestra alegría porque nos caracteriza el hecho de poder ser felices aún en la adversidad nada, vamos allá estamos en la Puerta del Sol y venimos a hablar del Blue Monday el día más deprimente del año vamos a ver si hoy es o no Blue Monday yo creo que ahora estamos en una sociedad que tristes son todos los días bueno, ellos últimamente todos son tristes, un poco ¿tus propósitos del nuevo año o cuál ha sido el más? eh... adelgazar hoy es el día más triste del año supuestamente ¿y por qué? estamos a fin de mes hemos gastado mucho en navidades hace frío, es lunes y encima los propósitos del nuevo año hemos pasado de ellos la verdad es que yo creo que todos los días son tristes y los basamos en torno a nuestra forma de vivir de ahora no creo que sea solo hoy porque sea lunes todos los días para mí son tristes viendo la gente como gaza yo creo que sería un día feliz si tuviese trabajo ¿para usted qué significaba el Blue Monday? el día más triste del año no, yo cualquiera porque me queda mierda y estoy muy triste muy feliz que haga 38 años de casado hoy 38 años casados sí, sí no quiero hablarte de gobierno pero la vida es dura no llore, ¿no? yo lloro mucho ya, hijo no llore más, no, merece la pena hola, ¿cómo lleva la cuesta de enero? bien igualito que Venezuela veo una cámara y... hola ¡Venezuela! para mí todos los lunes son deprimentes de verdad todos los días para mí son felices no tengo que esperar que todos los días que tú me estás diciendo que en verdad no estoy enterado de nada ¿de dónde eres, perdona? de Caracas, Venezuela ahí tienen, ¿ve? esa es la diferencia esa es la gran diferencia ¿qué coño va a estar triste? ¿sabe la roncha que pasó ese tipo para comprarse un boleto, para inmigración las mentiras que tuvo que meter para entrar? está en la puerta del sol está en España Europa calor ¿qué coño va a estar triste? ¿tú eres loco? ¡naaa! esa es la diferencia entre un venezolano y el resto del mundo el resto del universo Europa otros lugares de Latinoamérica Asia esa es la diferencia Venezuela el resto del mundo no es que no nos pasen cosas malas es que somos positivos ante la vida estamos vivos, estamos respirando tenemos cosas que celebrar eso en Venezuela ¡carajo! si es primera vez que ves uno de mis videos comparto en nuestras redes sociales y te voy a saludar en el próximo video dale me gusta suscríbete a mi canal como aprendí del grande dale me gusta si no te gusta dale me gusta si te caigo mal dale me gusta si te parezco sexy, atractivo si le gusta a tu no dale, 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 dale dale me gusta dale me gusta siempre dale me gusta siempre aunque no te guste dale me gusta sígueme en las redes sociales en Instagram en Facebook en Twitter como Julian Melens y nada orgullosamente venezolano si eres orgullosamente venezolano comparte este video y que el mundo se dé cuenta de que lo mejor para exportar que tenemos son nosotros mismos los venezolanos